Aja, 12 discípulos, educando a la competencia, jeje, ey, este gocalde, el abayalde, ey, el calchanchan de calchanchan, ey, oye, ¿qué fue? Estás de quieto, veterano, ya yo estoy cano, y toque un mal de Diosano, pues cano, que te puede costar caro, no paro, su propia tumba acabaron, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la armidera, el abayalde los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, así ellos se lamben, así son las cosas, lírica mala mañosa, melicosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale pui pa' bajo que la última la paga el que no viene a mencionarte, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, en los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose, tengo cartero pa' que retose, con mi pique, con mozambique, jeje, el proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, oh chico, por eso ando espanecido, a pan bichao, que me bailen bien pillao, guayao, en la valla el dementao, haciendo la misma manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole prinflqui' pa' el nena, mi enemigo da pena, ahora estoy grabando devoción, se que se fueran, baña ahora todo lo que sucede a la orilla del río, huyendo el río, huyendo el río, huyendo el río, 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 río. Este pa' que muevas las pompis Este pa' que muevas las pompis Este pa' que muevas las pompis Con la mano arriba Tengo pa' ustedes pa' que se lo gocen Tengo caldero pa' que rechocen Tengo a nueve, me siento aquí en la mía Mami, me ando bien perfumado Y la papa, pues si no fui así me entregue Llévense de placer Que se ha dado el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Le porten si a sus hogueros Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pucu, cuando yo le estire mi tuncio En la cintura traigo mi tuncio Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o celo Yo soy el maque, un quiteras que tu cuerpo aplata Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguille, que tú sabes que yo hago peorillo Soy el number one, a más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Vamos morena, pulipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea, la golfea Esa si no es falsa mea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las astucenas Es el negro yigiri, el enemi de los huasibiri Es que nunca tira trili, lisa Nunca para lili, sabor de aquí pa' ti Chata, 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 chata Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, me entiendes razón, batería, reggaetón, que los demás los pone carterón. Ese león quiere cogepón, con el hijo de puta en el micrófono. Tate quieto, cora, vine a pan pillao, no te duermas de ese lao, mamao. En el mismo canto en que hoy yo te falto, hay que ser porque yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao, sin espíritu y a par de veces me hojao. Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no he parao. Se han inmandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. No canto bravo y son dos cagao, se han dungeao, bien avallateao. De Puerto Rico pa' todos los lao. Pues el estazón bateríere esto, que los demás los pone carterón. Que le sazó un batería en esto, que los demás lo pone calderón Que le sazó un batería en esto, que los demás lo pone calderón Que le sazó un batería en esto, que los demás lo pone calderón El saboreo, el más guapachoso, el que tiene a los patrones nervioso Huachicocchi, monpeyaqueo que no es loqui, este caballo no corre con mi ok Y baila los temas, esto es cosa buena, pero no me hables con la boca llena Amor male, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana, el trupumbo si no empata gana Es fácil de mi carne y ganar, con el instituto y los otros mamá Dale duro, 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 dale duro Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Dice así, dice así Estoy contando los días en el almanaque, como los presos hacen loco que las horas pasen Tengo un asfixia de ti pa' que lo sepa, que yo con ansia pero tranquila, quieta No te niego si tu celo cuando estamos en el hotel, que otro pueda ver en ti lo que yo veo Dice, dice, dice Ok, estamos pa' pasarla bien, yo soy tu marido, soy tu mi mujer Ok, estamos pa' pasarla chuchi, tatuablao, dígame la music, music Mamá que ustedes les afecta la vida, 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 mam La perseguidora, 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 la perseguidora. Oye, pa' mí que ustedes te ap cartas la vida, me tiene cara que su furia es de mentira. Yo no explica que el que los liquides se hace con los rancos, el que te pierde. El negro calde, la vallada, la vallada. Colaborando con el clan, papá, tal pan, papá. Bailen, mujeres que bailen, brinquen, corillos que brinquen Quiero que se afringen, bailan may con el trebol y calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, corillos que brinquen Quiero que se afringen, bailan may con el trebol y calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, corillos que brinquen Quiero que se afinquen, baila mai con el trébol calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, corillos que brinquen Quiero que se afinquen, baila mai con el trébol calde Con la vallante y el trébol clán, son algo salvaje como Tarzán Para que se hacen las chivas locas, si le tiran ni lo esquivas Lo deposita, si le gusta de espaldita, si tú se la montas hasta se los quitas Y grisada, le encanta cuando la bailan, y con este swing era un cuate del Dan Vamos al grano, paganos desde temprano, después piramos, bailamos y nos pillamos Mami, hicieron un diss de mi Titanic, en la misma pista, frente a Bribar Que se joda, nosotros somos la moda, se lo goza la calle y hasta la legisladora Bailen, todas con mi music y la del clan, que si tú eres cancela yo soy volcán Bailen, mujeres que bailen, brinquen, corillos que brinquen Quiero que sea brinquen, baila mai con el trébol calde Bailen, mujeres que bailen, brinquen, corillos que brinquen Quiero que sea brinquen, baila mai con el trébol calde Brinquen, 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 esto es pa' que bailen, bailen, bailen Para que te suelte, 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 así que pégate esto, es mamboteo Brinquen, 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 esto es pa' que bailen, bailen, bailen Para que te suelte, 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 así que pégate esto, es mamboteo Trébol calde y tengo calde, me amortan ahora, pa' luego es tarde, tú sabes Trébol calde y el avallarte, y lo que te pica, te quema, te arde Dale mami, síguete moviendo, sé que de calor tú estás ardiendo Yo sé que mi ritmo lo estás sintiendo, trébol calde, te va complaciendo Dale Bailen, mujeres que bailen, brinquen, corillos que brinquen Quiero que te apriquen, baila, bailen, bailen, bailen Yo dando break, te siento el pari, yo no quiero irme sin una chorichon Yo dando break, te siento el pari, yo no quiero irme sin una chorichon Esa se le cayó, toco, malonquín, se lo quito del lado y es un XC I don't know, I don't give me a fuck on me, please Yo no me quita, me quita el D-D-D-D-D Que siempre han estado perdidos Es que tú sabes cómo soy, a fuego, a swing Andamos solos sin security Venemos billetes, sin piquetes Sin pipi, ni yema, el cheque La tuya funda con ustedes, mami Acá ganan el son tu, mami De Navallarte, Diego Calderón No vengas a este hija, que tú eres pa' malo Que lo más que hay aquí son Yo no lloré, sin el pari Yo no quiero irme sin una chorichon Yo te doblé, siempre el party, yo no quiero empecer una chorica. Usted vele al cuco, pero los brutos terminan presos de luto. No escupo pa' los malucos, en sus carros me escucho. Sin truco estos tacos por nada, te voy a matar. Me han puesto a pensar lo que voy a grabar. Son cuatro que tengo, soy su papá. Y viven todo el turn pa' catar. Está malo, está malo, pero carajo. Se va a arreglar con él hasta abajo. Dímelo cantando como los gavos. Si pierdo pie, si gano, gano. Chapano. Y es manchete. De aquí una funda con ustedes, mami. Acara en el son fútbol, mami. Ven a bailar, que tengo calderón. Ven a las tejillas, que tú eres papá. Chapano. Que lo más que hay aquí son. Yo tengo irem, yo tengo irem. Gracias.